Los Chiches del Vallenato Quienes ya están aquí en Tarima Y tienen para ustedes su música Señoras y señores Aquí están Los Chiches del Vallenato Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que marchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener dolor Y se marchó con cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Te canto que Es la canción que se canta La letra Cuando era mi novia Que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Y aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Con un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Más de un cariño Más de un cariño Más de un cariño Y Víctor Pascual Más de un cariño Más de un cariño Más de un cariño ¡Muchas gracias! ¡Arriba, cerebro! ¡Arriba, cerebro, cerebro! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas!